vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk os saludo un día más desde el estudio b y hoy os traigo uno de los mazos que más llamó la atención durante el pasado pro tour que fue de formato estándar y que jugó ni más ni menos que el legendario brian kribler le fue bastante bien con el mazo no consiguió hacer top 8 pero como digo fue un poco la sorpresa fue un poco lo más llamativo porque es un mazo de humanos pero de humanos legendarios con yoda como principal exponente es una carta absolutamente bestial más uno bueno más x más x a todas tus criaturas legendarias igual el número de legendarias que controlas o sea él por sí mismo ya sería un 6 6 o sea realmente es una burrada y todas las otras criaturas van a ganar un montón de poder pero luego además cuando lanzas hechizos legendarios te pone hechizos legendario gratis o puedes jugar le hechizos legendario gratis sin pagar su coste algo parecido a lo que pasa con yeru y azaret realmente son dos cartas que si lo piensas están absolutamente loquísimas absolutamente desproporcionadas yeru y azaret por 5 son 5 4 si tienes una o menos cartas en mano es 5 4 prisa vigilancia que cuando ataca lo mismo mira 6 cartas del top y una criatura legendaria la juega gratis o sea es absolutamente absurdo lo de estas dos criaturas problema problema es que yeru y azaret pide doble rojo y blanco y yoda pide los 5 colores y luego ya ves aquí que llevamos un par de copias de sigarda básicamente porque bueno ayuda un poquito a proteger a tus criaturas vale pero es verde blanca el tai porque es un humano legendario pero es azul y negro vale es muy bueno para contrarrestar para destruir aunque le des una carta arriba merece la pena por supuesto un mazo de tantas legendarias tiene que llevar rique de leyendas de leyendas que da maná de cualquier color para ayudar a poder jugar ese yoda no voy a hablar mucho de las tierras vale pero debería cuatro plazas de los héroes maná de cualquier color para criaturas legendarias bueno para hechizos legendarios para ser exacto patio recóndito lo mismo para criaturas con lo cual elegirás humano cuidado que hay una criatura no humana en este mazo que es sigarda caverna de ánimas nombrarás humano y además no van a poder ser contra estas tus criaturas de tipo humano que elijas con esto y bueno luego pues verdes blancas rojas verdes porque el mazo es más bien un mazo rojo verde blanco principalmente y 4 e y ganjo trono del imperio como único anti criaturas vale si os fijáis el mazo lleva un montón de tierras lleva 27 tierras son más de las que necesita realmente un mazo de este estilo pero porque porque los 4 y ganjos no son para jugarlos como tierras pero puedes jugarlos como tierras sino como removals para aguantar contra los mazos agresivos rápidos no quedan el niño una carta que bueno va a ser la primera vez que la voy a jugar porque este mazo no lo he jugado todavía la vez que vamos a jugar por primera vez ahora verde blanco azul coste complicado pero 3-3 vuela vínculo vital por 3 de semana es una locura y dice siempre que lances un hechizo desde cualquier parte que no sea tu mano desde el exilio desde el cementerio o algo por el estilo por cierto con yoda y con yeru lanzas hechizos gratuitos desde el exilio porque exilias las cartas funcionarían con kelan por tanto puedes lanzar un hechizo de permanente de coste x o menos donde x es el coste del hechizo que has lanzado desde tu mano gratis lo lanzas desde la mano gratis pero si no lo haces puedes poner una carta de tierra de tu mano en un campo de batalla o sea o pones un hechizo más barato que lo que has lanzado o una tierra en juego o sea realmente muy bueno para este mazo y de costes bajos tenemos respecto al tema de de manipulación de biblioteca rona que nos va a llorar un montón con ese roba descarta que además funciona de lujo con cualquier que otro legendario que juegues a posterior porque se enderece y vuelves a robar descartar etcétera etcétera cuatro intis inti nos va a permitir que nuestras criaturas tengan arrollar además de que nos va a permitir jugar cartas que el exilio bueno tú te descartas una carta y vas a tener en cuenta que la carta dice que la puedes la puedes jugar es decir si es una tierra la puedes jugar vale también funciona con hechizos y con tierras que es importante a har que también da indestructible nos protege nuestras criaturas por dos es un pedazo de 3-3 al igual que merida ojito que este mazo lleva criaturas de coste 2 muy contundentes merida igual también protección la puedes exiliar y elegir una criatura artefacto y cuando vaya a un cementerio la regresas de nuevo al juego vale pues si te la van a matar a un cementerio pues la devuelves una copia de kelan kelan lo puedes jugar como conjuro pero como criatura al atacar te va a permitir por alguna criatura de coste tres o menos del top de tu mazo en tu mano con un poquito de suerte no si no la puedes poner en cementerio la carta y luego llevamos un par de ashnot mecánica de la carne 1-1 toque mortal por 1 criatura legendaria como todas las que hemos visto hasta ahora es humano como todas casi todas las criaturas del mazo y cuando ataque puedes sacrificar otra criatura si lo haces creas una piedra de poder girada estas piedras solamente sirven para lanzar hechizos que no son coloros vale entonces va a ser complicado para este mazo lo del tema de la piedra pagando 5 exilias una criatura de tu cementerio y creas un token 3-3 esto si la partida es larga y tienes mana de sobra puedes crear criaturas además de que es legendaria es humano etcétera etcétera es un mazo como os digo que reconozco que no he jugado todavía tenía muchas ganas de jugarlo bueno no he jugado esta versión de Brian Kepler que jugó en el Pro Tour sí que jugamos hace unos meses un mazo de Yoda muy parecido a este la única carta nueva de hecho es Kelan porque cuando jugamos este mazo hace a lo mejor 4 o 5 meses lo jugamos prácticamente bien tipo esto que estamos viendo sin Yeru y Azoret la verdad es que tampoco lo jugamos en su momento pero quitando Kelan que es la carta nueva de esta última colección de forajidos y quitando Yeru y Azoret tienes un montón de cartas que ya conoces del formato y tal como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo para que lo podéis exportar a Magic Arena y vamos a probar unas partiditas rankeadas de estándar y bueno es un mazo que sé que va bien contra contra mazos midrange es decir mazos que no son de control pero que tampoco son agresivos que se termina intermedio va bien contra si sales tú y tienes un par de entrecreturas al principio contra mazos rápidos y agresivos puede que ganes la partida y contra mazos de control yo lo veo un poco más flojo lo que pasa es que Yeru y Azoret es muy injusto porque según lo juegas si tienes una o menos cartas en mano ya entra ya con prisa vigilancia y ya juega gratis otra carta detrás de él y ahí puedes entrar ya en un círculo vicioso que el rival quizás no pueda soportar por muchos elementos de control que tenga por muchos contra hechizos o muchos removerse masivos o removerse individuales que pueda tener pensad que muchas de las criaturas que llevamos son realmente agresivas realmente peligrosas realmente pueden ser win conditions para empezar las criaturas de coste 2 que pegan 3 te proveen de una salida muy potente y luego a medio plazo las criaturas de ventaja de cartas dan mucha ventaja de cartas vamos a ver salimos nosotros y tenemos cartas de coste 3 y 4 y en los colores verdes y blancos bueno con verde blanco y el plaza de los héroes podemos jugar kelan y podemos jugar sigarda doble sigarda en las dos sigardas nos han salido bueno nos la vamos a quedar por supuesto vamos a salir con la maleza borde navaja nos guardaremos la y ganjo todo lo posible vale porque además llevas 4 llegamos con la maleza borde navaja que si no luego más adelante entra girada y por cierto nuestras criaturas buenas de coste 2 son rojas o verdes o blancas así que nos faltaría el rojo pero con la plaza de los héroes nos daría el rojo vamos a ver qué robamos al rival mono red ninguna sorpresa verdad y lo estábamos pidiendo y nos lo han dado bien vale pues salimos con melira no está mal nada mal nuestro comienzo melira el segundo turno kelan de tercer turno sigarda de cuarto turno por cierto voy a esconder el mazo vamos a ver a sigarda que no la he mencionado 4 4 buena por 4 anti maleficio a tus otros permanentes o sea primero tienen que matar a sigarda si es que pueden y puedes mirar la primera carta de tu mazo en cualquier momento y lanzar hechizos de ángel y de humano desde el top ventaja de cartas absurda como os decía yo creo yo creo que no le vamos a dar la oportunidad al rival de hacernos daño vale quiero bloquear por favor no quiero sacrificar mi melira antes de tiempo vamos a intentar que no nos haga demasiado daño luego kelan por como os digo kelan es absurdo 3-3 vuelo a vínculo y tal aquí el rival va a quedarse una de estas tres cartas no son malas ninguna de las tres la va a poder jugar el turno siguiente y elige la descarga de rayos que mala suerte porque justo nos puede matar a kelan es mala suerte verdad pero tenemos que jugar ese kelan o bien quedarnos enderezados y tirar la iganjo sobre el kumano contra kakazán y que pierda la descarga de rayos venga vamos a hacer eso por no malgastar el kelan de forma infructuosa que al final le estaría regalando la descarga de rayos para aprovecharla sobre el kelan vale vamos a dejar que tire sobre él algo si es que lo tira vale pues nada vamos a intentar matar esta cosa que para eso tenemos la sega de fos que llevamos cuatro de hecho con cuatro tierras con las cuatro tierras que tenemos casi podemos jugarlo todo tenemos rojo verde blanco azul nos faltaría el color negro que nos lo podría dar otra tierra que pudiésemos robar más adelante vale pues vamos con tierra de turno sigarda 4 4 vuela no está mal para bloquear el rival tiene siete cartas en mano también es que ha perdido un turno entre comillas perder el turno por el feldon no le bajamos a 15 de vida con ese humano contra kakazán ahí viene que la por cierto vemos la carta del top pollito pío te bloqueamos como queremos y podemos hacer que la este turno o podemos hacer reliquia que la que podemos hacer reliquia más que la tirando la sigarda me gusta la idea vamos a hacer la reliquia y jugamos el que la que tiene anti-maleficio por tanto no nos lo puede matar además vuela también puede bloquear el pollito y como tiene anti-maleficio bueno si te lo puede matar metiendo una furia monstruosa al pollito etcétera etcétera pero yo creo que merece la pena tener que eran por aquí no bien quiere decir bloquear y ahorrarnos las vidas el vínculo vital del que la nos va a poner muy por delante luego que viene viene una tierra vale nos va a faltar el color negro ya nos lo dará la reliquia claro no lo había pensado además la reliquia te permite girar que tú las legendarias para extraer maná este mazo está chulo no está mal a esta mono red la hemos frenado completamente vale tiene furia monstruosa estamos obligados a bloquear vale porque si no bloqueamos aquí esa furia monstruosa nos va a poner en muy contra las cuerdas nos va a hacer perder muchas vidas creo que es un buen bloqueo él pierde otra vez el turno pierde la criatura esta furia monstruosa pero si nos pasan tres años ganamos tres vidas nos quedamos exactamente igual y lo malo a ver que viene del top otra reliquia no estamos teniendo mucha suerte con el tema reliquias la verdad muchas tierras lo suyo sería dejar a sigarda para bloquear nada seguiremos atacando vale con ajar bloqueamos a su humano contra kakazán vale a ver si del top sale algún humano algún ángel no porque el ángel el único ángel otro ángel que da el mazo ya lo tenemos aquí que sigarda estamos teniendo mucha muy mala suerte con los robos demasiadas tierras demasiada generación de mana que no necesitamos podemos por cierto dar indestructible a una criatura nuestra con esta plaza de los héroes tenemos mana suficiente creo sí tenemos mana suficiente para indestructible a ajar por ejemplo aparte de que ajar también si solamente pega de uno estamos tranquilos quizás con que la podríamos no haber bloqueado el turno anterior pero es que tampoco le íbamos a sacar tanto partido vale tienes otra furia monstruosa no pero en sí sobre si guarda vale tenemos otra no hay problema así que bien este turno lo hemos salvado fijaos que nos quedan 14 vidas a él le quedan 16 casi hasta pegamos más nosotros que él vale vamos a jugar si guarda directamente a ver que viene el top y un que lan que bien que lan que podemos jugar girando así guarda vale y por cierto si vemos cartas desde el top que lan nos permite pagamos automáticamente girando ajar por ejemplo es un 1-3 también me lo queda bien bueno a haria y que eran el niño tenemos que girarlo todo vale entonces claro lo que nos permite que eran es jugar desde la mano algo de coste menor al que has jugado desde el top o si es una tierra o si o si es una tierra pues puedes ponerle el juego directamente vale tierra mecanizada pero ya aquí el rival un dañito más que nos hace bajamos a 13 y ya a partir de aquí empezamos a ganar vidas con que eran ya tenemos la partida o que partida más buena por cierto que buena partida vale voy a jugar tierra de turno voy a nombrar humano por supuesto vamos a robar y descartar con con rona robamos descartamos la tierra por ejemplo y si que viene una criatura legendaria que podemos jugar desde el top vale que lan pues no va a hacer su trabajo desgraciadamente se endereza rona porque hemos jugado criatura legendaria vamos a volver a robar y descartar y esta es la fiesta de la espuma robamos tierra descartamos tierra ah por cierto la habilidad de inti no me acordaba de la habilidad de inti y todavía podemos atacar con todo voy a atacar con todo porque estamos casi ya más en disposición de ganar contador más uno más uno me descarto de la reliquia para poner contador más uno más uno sobre el keran y darle a rollar ganamos cuatro vidas otra vez carta del top que no nos sirve que malísima suerte con las tierras pero pero cuántas tierras hemos robado seguidas es que nos hemos descartado dos tierras hemos descartado otra de ganjo que también por cierto dispara la habilidad de inti nos tiene que chumbro que ahora dejar para no morirse porque son cuatro y cuatro ocho y tres once bueno no se moría tampoco y por cierto tenemos plaza de los héroes todavía para dar indestructible y tierras todas las que queráis podemos transformar esta cosa al siguiente turno le voy a transformar que no lo he hecho nunca tiramos también a inti lo transformamos y la carta de la mano que se nos va bueno a ver anti maleficio arroya como tenemos 16 vidas no me importa siempre es que nunca ha jugado madre mía acaba de tirar poner al final festejo con guerra mecanizada y nos ha matado a inti y juega un jugar con fuego con el cual nos mata a sigarra y aún así tenemos no me lo digas nos mata al kelan nos queda rona únicamente siempre que haga daño de combate no sé qué es lo que ha ocurrido le voy a tirar la chispa a él porque así representamos a general tal y ganamos la partida con 5 no me acuerdo qué hacía rona cuando se da la vuelta porque es muy raro darle la vuelta le he dado la vuelta por ver qué hacía bueno primera partida espectacular si es una carta de tierra la cual se han tomado lo contrario puedes lanzar sin pagar su coste emana siempre que una fuente haga daño a rona como ha tirado la chispa de un daño a todo bueno un daño más otro dos daños a todo nos ha matado le ha hecho dos daños a rona y hemos podido jugar esa carta gratis como os digo rona es muy raro que le des la vuelta y no había leído lo que hacía cuando le hagas la vuelta lo importante de rona es que robas descartas y se endereza cada vez que que juegas un hechizo legendario vaya primera partida espectacular el mazo es una apisonadora y no hemos jugado ninguna de las cartas grandes que son yora y el otro como se llama yenga o algo así el 5-4 prisa vigilancia realmente todas las cartas hacen cosas todas las cartas hacen varias cosas en este mazo así que es difícil recordarlas todas supongo que si juegas 50 partidas con el mazo pues ya te las acabas aprendiendo todas pero como os he comentado es la primera vez que juego con este listado con este mazo no me acuerdo de algunas de las cartas que no se juegan nada y Yeru también vale salimos de nuevo lo cual es bastante bueno para un mazo como este y viene Yeru y Azoret veamos la quedamos empezaremos con caverna de ánimas a humano para despistar de acuerdo y la pregunta es ¿de segundo turno Inti o rona? yo creo que es mejor da igual ¿no? rona porque vamos a hacer el tercer turno reliquia de leyendas mejor plaza de los héroes voy a jugar rona 1-3 vale es una azul blanca de control posiblemente me da mucho miedo este emparajamiento voy a intentar guardarme el Yeru y Azoret lo máximo posible azul blanca correcto eso sí la buena noticia es que no va a poder contrarrestar muchas de las cosas que vamos a jugar voy a jugar otra vez aquí el rival debe de estar un poco asustado no quiero robar y descartar porque quiero gastar el rona en el Inti para sacar mana de la reliquia de leyendas si nos contrarresta la reliquia de leyendas me va a dar un poquito de rabia basta de mentiras nos la ha contrarrestado no podemos hacer mucho al respecto y lo que no sé es si merece la pena atacar o robar descartar yo creo que es mejor robar descartar porque tenemos yo creo que 5 tierras y es posible que nos sobren es posible que tengamos suficientes para todo lo que necesita el mazo lo malo me gustaría meter presión desde el principio pero no ha sido posible venga ahora vamos a robar y descartar una tierra yo creo que la tercera caverna de ánimas quizás no la necesitamos ¿verdad? vale tierra de turno no sé muy bien qué hacer porque él lleva removals masivos y van a ser muy duros vale pues sabéis que voy a atacar porque me gusta o nos falta una tierra queremos la quinta tierra queremos encontrarla así que no voy a atacar lo que voy a hacer es jugar a Inti robamos descartamos ya ha jugado tierra de turno voy a jugar a Hark guardaespaldas leal a ver qué es lo que hace él no voy a utilizar la brilla de Rona todavía el descartar de Rona dispara también a Inti vale puedes jugar la carta del top del mazo después de descartar una carta así que ha jugado tierra prematuramente quizás me he equivocado yo creo creo que lo he hecho mal todo creo que lo he hecho todo mal si si tendríamos que haber hecho primero Inti antes de jugar tierra de turno haber robado haber descartado con Rona con la brilla en la pila y y ver si nos salió una tierra del top bueno cuarta tierra de acuerdo vamos a ver qué es lo que hace él va a tirarnos casi seguro un removal masivo pero sí voy a jugar a Inti a ver si será una tierra del top no voy a robar y descartar podríamos haber atacado he perdido un poco el turno en ese sentido otro Jero y Azulet pero es que creo que Jero y Azulet va a ser bastante importante en esta partida por cierto robo una carta descarta una carta nos quitamos un Jero y Azulet que dos son demasiados dos son multitud tres son todavía más vale se endereza Rona entra Inti vale ahora sí atacamos le voy a poner contador más uno más uno a Rona descartándome otro Jero y Azulet nos hemos robado todos contador más uno más uno ahí a ver qué sale del top vale una carta que podemos jugar de todas maneras ahora mismo el rival puede tener un efecto ira de dios lo que pasa es que Ahar protege a las criaturas legendarias el problema es que su efecto ira de dios posiblemente sea de exiliar igualmente vamos a jugar a Asnod y a ver qué ocurre posiblemente robemos quinta tierra y podamos jugar Jero y Azulet con una sola carta en mano así que no está tan mal vale el Ertai Resucitado podría contrarrestar su remodel masivo también podría haber quedado enderezado y haber simplemente atacado ahí está la caída solar que la verdad es que nos cruje más uno más cero e indestructible hasta el final del turno no vale porque esto exilia aún así hay que hacerlo en respuesta para que haya menos criaturas en juego robamos descartamos a ver qué es lo que viene viene la quinta tierra pero entra girada no la quiero quiero una tierra enderezada estaría genial tener un poquito de suerte y que saliese ahí está la tierra enderezada que habríamos necesitado y la hemos perdido y otra vez igual ah no la hemos perdido no la hemos perdido porque es hasta el final del turno de tu siguiente turno el problema es que esto no tiene prisa es que es el momento ¿verdad? no tiene prisa porque tienes que tener una o menos cartas en mano y no es el caso Ertai resucitado al final de su turno no sé yo si es la la jugada que deseas veamos a jugar otra vez Rona y pasamos turno es muy difícil jugar contra un mazo que no tiene que hacer nada que lleva contra es que el mazo este de humanos es un hechizo por turno normalmente y es justo le pones en bandeja la partida va muy mal contra azul blanca pensaba que tendríamos más posibilidades me he descartado dos Chiru y Azoneta nos va a echar de menos y este turno no merecía demasiado la pena vamos a robar y descartar antes de nada tenemos un Rona que nos sobra él tiene por cierto un 3-3 por ahí molesto voy a descartar el segundo el segundo Rona voy a jugar tierra de turno nombrando humano aunque bien podríamos nombrar también ángel como ya vimos antes y juego ahora esto simplemente nos lo va a contrarestar o nos lo va a matar sin más así que lo que voy a hacer es darle turno y al final de su turno meteremos a Ertai resucitado rompiendo criatura por ejemplo esta o haciendo algo que quizás le venga mal podríamos haber contrarestado la lluvia de recuerdos con Ertai resucitado pero me la voy a jugar un poco a ver si él se gira de alguna manera y en su turno podemos meterle esto y luego ya en nuestro turno el Yeru y Azaret a ver si podésemos pillar un poco por sorpresa al rival es un poco la idea vale le quedan 15 de vida también podemos convertir a Rona y atacar si no lo veo claro el siguiente turno obviamente el ataque nos lo comemos no pasa nada y esperamos al final de su turno para meter a Ertai resucitado y posiblemente convertir a Rona y atacar con las dos criaturas que tenemos en mesa tampoco sea una locura podríamos robar y descartar con Rona oye podemos destruir nuestra propia creatura y robar una carta ¿no? vamos a romper la suya ¿le damos de robar una carta? sí pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿no? tiene un bloqueador por cierto bueno me gustaría que él se girase en su turno de alguna manera vale se va a girar en su turno parece Emperatriz Errante en su propia fase principal con 3 manás disponibles pero no va a poder contrarestar a Yeru y difícil lo va a tener para matarlo crea un token 2-2 de acuerdo nos deja turno de acuerdo pues nada nos tenemos que arriesgar aquí un poquito no hay muchas posibilidades con esta estrategia vamos a jugar el Yeru y Azoret que va a tener Prisa y Vigilancia no voy a activar la habilidad de Rona total no va a haber mucha diferencia y podemos matar esa bueno matar reducir un poquito esa Emperatriz Errante ¿contrarrestar? no puede contrarrestar las criaturas no sé si antes he dicho que me podría contrarrestar y tal no puede contrarrestarlas realmente vamos a ver si no tiene remover el individual sí lo tiene para para mandar al diablo esto cuesta 3 darle protección así que nada poco lejos hemos ido realmente ¿no? vale la buena noticia bueno buena noticia dejamos a Emperatriz Errante con un solo contador algo es algo y nada yo creo que me debería vendir porque estáis viendo que no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de ganar esta partida ¿verdad? voy a gastar la ficha de mapa por si viene tierra al menos quitarla del medio rápidamente que eran que eran con lo bueno que es lo vamos a dejar en el top el rival ya sabe lo que tenemos en el top ¿qué le vamos a hacer? y yo creo que nos podemos rendir y jugar una tercera y última partida ¿verdad? porque esta parece que no tiene muchas no tiene muchas buenas no tenemos ninguna opción vamos imposible ganar azul blanca de control el mazo yo pensaba bueno como tienes algunas cartas que te dan mucha ventaja de cartas y tienes las cavernas de ánimas para evitar sus counters no ni con esas ni con esas porque fijaos que juegas a Yeru no llega ni a atacar porque te lo va a matar con algún removal instantáneo emperatriz cerrante es decir nada vas jugando bicho por turno él deja que acumules dos o tres bichos de los baratos y te los mata con aire a dios y luego puedes jugar un Yoda o un Yeru y tiene un removal individual para ellos o un contrahechizo si no tienes las cavernas de ánimas yo estaba pensando oh a lo mejor me contrarresta pero no podía contrarrestarnos porque teníamos cavernas de ánimas lo único que podía era matarnos pero es que tenía para matarnos es un mazo este yo por eso aquí Brian Killers lo jugó en el Pro Tour pero yo nunca jugaría este mazo en un Pro Tour porque efectivamente es lo que le pasa que es un mazo basado en criaturas pero es lento entonces a mazos de control puros que los hay azul blanco azorius de control es que no les puedes ganar en la vida en la vida o te va a contrarrestar o te va a matar o te va a exiliar tus criaturas que es también algo que te hace bastante daño y con las con las criaturas perimitas de coste 2 no metes presión suficiente esta mano nos la vamos a tener que quedar tenemos doble ganjo y doble reliquia y otra vez una tierra azul blanca que asco vale nombramos su mano y pasamos turno vale yo creo que este Kelan lo vamos a jugar como criatura de turno 2 ay que rabia habríamos podido jugar esto de primer turno vamos a meter el Kelan de turno 2 que nos puede dar un poquito de ventaja de cartas no otra azul blanca de control no que asco que asco no es que no tenemos ninguna opción contra este mazo ninguna ninguna opción prácticamente ninguna opción y ya nos ha metido el Jace de tercer turno ahí a lo loco y posiblemente el siguiente turno si yo meto una o dos criaturas en mesa él simplemente tiene algún tipo de removal masivo y nos las mata nos hemos robado tres Eiganjos es decir que nuestras tierras además se mueren nefasto 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 tenemos que jugar la segunda Eiganjo nos quedamos con la que está enderezada y vamos a meter Reliquia de Leyendas Ashnot con la Reliquia de Leyendas y amenazamos un poquito al Jace podríamos no haber jugado la Reliquia de Leyendas pero es que estamos pillados de maná y es un mazo que necesita los cinco colores y cinco tierras para jugar sus criaturas más peligrosas vale menos tres menos cero Ashnot necesitamos una segunda criatura en mesa al menos hemos robado tierra en este turno algo es algo y como os decía esto como era siempre que ataque ficha de piedra de poder le vamos a jugar la segunda Reliquia y de hecho podemos jugar también a Rona y así tenemos algo de presencia en mesa es que es nuestra única posibilidad yo creo vamos a jugar esta Rona y lo que os decía metes tus criaturas pequeñas en mesa entonces ese elemento que aprovecha para tirar el remo al máximo te deja sin nada y luego la criatura de coste 5 que vayas a jugar necesitas mucha suerte para que funcione vale una lástima yo creo que nos deberíamos rendir ya porque fijaos que él ya tiene una mesa totalmente desproporcionada en comparación con la nuestra tenemos una tierra en mano hemos tenido mala suerte con las 6 gafos que nos hemos robado 3 me rindo ya que no tenemos ninguna opción y vamos a jugar una partida más a ver si nos toca otro mazo que no sea Azorius de control porque sin duda como acabamos de comprobar es nuestro peor emparajamiento nos han tocado 2 seguidos y es que no hemos tenido ninguna posibilidad pero fijaos que a Monorred le hemos plantado cara muy fácilmente Boros Convoke no lo veo yo tan claro porque te va a llenar la mesa de criaturas y te va a sobrepasar me da un poquito más de miedo Boros Convoke y cualquier otro mazo midrange creo que lo aplastas si te va a matar 2 o 3 criaturas pero cuando entran las criaturas grandes de coste 5 de ventaja de cartas es que no te va a poder frenar de ninguna manera un mazo midrange una Orthop de esas midrange o una Golgari midrange o una Dimir además las Dimir que llevan contra hechizos apenas los van a poder aprovechar llevas 4 cavernas de ánimas venga vamos a vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte en esta última partida del vídeo y y bueno si salimos también en esta ya sería la bomba porque hemos salido creo que en las 2 primeras y si hemos salido en 3 de 4 en este vídeo tenemos una mano bastante interesante nos la vamos a quedar salimos con verde blanco azul rojo la verdad es que nos da igual un poco la tierra la tierra que entra enderezada los primeros turnos primero y ya está no me digas otra vez que es lo mismo venga va no pasa nada voy a nombrar humano el rival está leyendo la carta y vamos a meter criatura que pega 3 de segundo turno voy a intentar meter un poco de presión a ver si desde el principio podemos fastidiar al oponente y ahora metemos a Kelan yo creo azul blanco otra vez no puede ser no puede ser pero así es vale vamos con la plaza de los héroes que lástima no tener la caverna de las ánimas por si el rival tenía contrahechizo no ha sido el caso no ha tenido contrahechizo así que pegamos de 6 en 6 y ya no voy a meter más capturas en mesa pegando de 6 en 6 podemos hacer cosas Celestus vale otro mazo de control que mala suerte ya hemos dicho 40 veces que es nuestro peor emparajamiento con diferencia ya tiene 5 de mana el siguiente turno nada volvemos a atacar si tira la ira de dios que exilia no podemos aprovechar a hard reliquia de leyendas y el siguiente turno si el tira remova al masivo pues tendremos que jugar doble criatura otra vez da indestructible a tus criaturas el problema de todas las iras de dios que hay en el formato es que además no destruyen sino que muchas de ellas exilian vale 3 partidas seguidas contra azorius de control a veces magic arena parece que está trucado mandará el diablo vale por la ficha de mapa la vamos a aprovechar pero si nos manda el diablo al ajar bueno es porque no podía mandar al diablo a kelan claro porque lo protegíamos con ajar le dábamos indestructible con lo cual ponía las fichas de mapa esta carta es increíble que no se ha jugado nada en todo este tiempo y ahora se está jugando mucho bien yo creo que no voy a meter en mesa no creo que vaya a meter en mesa muchas más criaturas esto es al final del turno cuando vaya a un cementerio le agresas a control de este turno no es la cámara de batalla vale la podemos dejar en el top yo creo para el siguiente turno además así hacemos que hacer un poquito más a este kelan está bien voy a jugar tierra de turno y si no ha tenido removal masivo el turno anterior es posible que no tenga removal masivo el siguiente turno voy a atacar de 5 vale lo dejamos ya con solo 6 de vida en lugar de jugar más criaturas y si tiene el removal contra el kelan bueno el siguiente turno hacemos melira más inti o melira más rona emperatriz cerrante vale siempre tienen algo pero no ha tenido todavía el removal masivo que injusta es la emperatriz cerrante que buena es que carta más desproporcionada vamos a hacer rona y vamos a hacer melira y hacer inti también lo veo un poco hombre si no se topdeckea el removal masivo si no se topdeckea el removal masivo pues perdemos otra vez perdemos todas las reliquias vale nos contraré esta pero podemos pagar se gasta el basta de mentiras podemos pagar porque teníamos dos reliquias y la propia rona que se endereza y además podemos jugar a inti pues vamos a meter como digo ya nos tiramos a la piscina nos arriesgamos metemos las tres lecturas en mesa porque si no tiene si no se topdeckea un removal masivo ha perdido esa es la idea pegamos de 8 de hecho esto pega 5 y 3-8 vale juega tierra de turno le quedan dos cartas en mano con emperatriz delante tendrá que poner el token 2-2 si pone token 2-2 es que está muy mal aunque puede tener todavía otra emperatriz en mano y la pregunta es si le damos si le damos la vuelta a rona o no yo creo que no creo que lo que voy a hacer es descartarme la rona que tenemos en mano con inti y dejarme el mana disponible para poder jugar otras cosas creo que va a ser lo más inteligente venga vamos a atacar con las 3 espérate si atacamos con las 3 le ponemos contador más 1-1 al rona para que pegue 2 y no tenga bloqueo sencillo me voy a descartar rona me dejo la caverna de ánimas para poder jugar el hechizo sin que pueda contraestarlo el rival si es que sale un hechizo del top del mazo y además no hemos jugado tierra no pues ha salido mal ha salido la voz ahí jugo vale pegamos de 4 otra cosa que podría haber hecho es haber dejado rona enderezada robar descartar por cierto con la plaza de los héroes podemos dar antimaleficio a una criatura legendaria así que lo mismo le da contador más 1-1 antimaleficio e indestructible vale le damos antimaleficio e indestructible a Melira para que se cargue al token algo es algo ¿no? al veros la plaza de los héroes la hemos usado se carga el token y Melira sobrevive porque es indestructible así que es cierto que recibe 3 puntos de daño primero por el dañar primero pero luego ella devuelve sus 3 puntos de daño problema la emperatriz arante queda viva con 4 contadores vale jugamos tierra de turno que si no se pierde y finalizamos turno vale le queda una carta en mano le quedan 5 vidas esto pegaría 5 el siguiente turno bueno pegaría 6 con el contador más 1-1 nos dequea 3 cartas y puede poner una tierra ¿no? bajo su control vale esta carta se está jugando mucho en los mazos de control lento se inscribe porque han pasado un año desde que salió prácticamente y no se ha jugado nada y ahora de repente estos últimos estas últimas semanas se está empezando a verse bastante en estos mazos y la verdad es que era buena era buena y la hemos estado ay dios mío set up de que hora caída solar da igual a quien le demos eso porque sacrifico a medida simplemente para que haya menos criaturas en mesa y el token de la caída solar sea más pequeño pero no sirve de nada porque esto exilia el problema de que haya 50.000 removals masivos es que además muchos de ellos exilian en lugar de destruir no podíamos hacer nada contra la caída solar se queda con un 2-2 una emperatriz con 4 contadores bueno podemos robar el yeru este vale a lo mejor lo hemos robado a lo mejor he dicho podríamos robarlo y robarlo y lo hemos robado pero el problema es que tiene un bloqueador tiene el 3-3 para bloquear así que no nos sirve del todo 5-4 vigilancia por cierto esto es al atacar ¿verdad? siempre que ataquen vale, vale, vale pues hay que matarla bueno da igual no, no tiene sentido matar a la emperatriz pudiendo matarle a él que le quedan 5 de herida ¿sabes? y jugamos gratis algo del top y va a ser algo que da indestructible como Ahar algo que da indestructible como Ahar está bien para jugarlo ahora tiene que bloquear obligatoriamente no se ha girado porque ay Dios mío si ganamos esta partida va a ser uno de los vídeos más épicos que hemos hecho en este canal tiene un maná con Zerestus nada más así que no debería poder contrarestar y este puede dar no me digas con un maná nos lo acaba de contrarestar si se topdeckea justo un anti criaturas para Yeru y Azoret ahora me va a dar una rabia algo que destruya vale roba descarta con Celestus un poco a la esperada eso sí gana vidas gana vidas se aleja de que le matemos este turno vamos a ver si topdeckeamos un par de cositas buenas la del turno más la que nos dé Yeru y Azoret mira 6 cartas alguna buena tiene que salir pone otra vez un token vuelve a bloquearnos y esto va a ser todos los turnos lo de la emperatriz alante y el token así que no sé qué nos podría valer para ganar bueno un inti inti no pero no tenemos nada que descartarnos nos rompe la caverna de ánimas no sé si tenemos tierras básicas muy poquitas verde blanca da igual verde blanca tenemos verdes y blancos en mesa bueno antes lo digo antes ocurre no sirve de nada porque no podemos descartar carta de la mano todavía con ese inti así que nada vamos a atacar ahora sí atacamos a la emperatriz cerrante a ver qué nos da Yeru y Azoret tenemos que elegir antes de que el rival bloquee Kelan inti otro Yeru y Azoret nos tendríamos que quedar a Kelan y jugaremos las dos criaturas a ver si el rival no se roba ese removal masivo y pudiésemos llegar a ganar la la partida siguiente ¿no? venga va pues vamos allá con Kelan a lo mejor tiene un counter y lo puede contrastar ¿no? vale vamos con inti si se topdequea un removal masivo nos va a fastidiar si conseguimos ganar esta partida va a ser de lo más épico que hemos hecho en mucho tiempo vuelve a sacar ventaja de cartas del romperreinos hemos jugado dos hechizos ¿verdad? es de noche se hace de día por haber jugado dos hechizos gana vida roba descarta tierra gratis extra con el romperreinos vamos a ver 5 y 3 8 y 2 10 lo bueno es que Kelan bueno Kelan es que Kelan no es tan bueno ahora que lo estoy pensando pocas veces realmente lo vas a llegar a aprovechar este Kelan nos daría la victoria por ejemplo un Yoda si robamos Yoda daría más 4 más 4 a mis criaturas roba y descarta a la desesperada en busca de la ira de dios pero tiene 6 de maná disponibles así que puede jugarla tiene maná suficiente la emperatriz pone token ojo si ganamos va a ser hay que robar un Yoda para darle más 4 más 4 a mis criaturas estamos a tiempo vale está como mirando las criaturas le quedan 9 de vida no lo matamos con este ataque nos rompe patio recóndito vale nos queda un bosque en el mazo ah no tenemos maná para jugar cartas espérate no puedo un Yoda no podemos ah bueno espérate tenemos las 2 reliquias cuida casi me da un infarto digo espérate me han dejado solo con tierras verdes y blancas plaza de los héroes que no está mal pero hay que descartarla con Inti hay que descartarla para dar arrollar a Geru y a Zoret espero que no tenga un remobile individual y a lo mejor jugamos algo del top que sea mejor a ver que sale del top contador sobre Geru y a Zeroth que es el que más pega y este vuela no puede bloquear otro Geru y a Zoret y un Yoda ah un con esto espérate las puedes jugar hasta el final del turno sin pagar su coste de maná que queremos Sigarda queremos la victoria si ganábamos porque le entraban no tenía remobile le entraban 3 volando y 2 de Inti 5 y de este le entraban 4 era daño letal justo exacto clavado me voy ya súper contento estaba pensando que perdíamos otra vez y de las cartas que había aquí en el top la más inteligente de jugar era ya en la segunda fase principal supongo que era Yoda habría que haber jugado Yoda desde el top y luego el siguiente turno si él tenía un remobile masivo maravilloso mágico y tal este Geru a este Geru lo tenemos en mano porque lo acabamos de ah no este Geru habría que jugarlo este mismo turno igualmente no tenía nada y las dos cartas teníamos que jugarlas este turno tanto la de Geru y Azoret estaciona el turno como la de Inti hasta tu próximo turno final bueno maravilloso me ha encantado 3 Azorius de control que asco hemos perdido contra 2 pero la tercera la hemos ganado así que estoy súper contento creo que el mazo es malo contra Azorius de control aunque hemos ganado una de 3 pero creo que contra mazos agresivos como la monorred contra mazos midrange y contra mazos así agresivos no como laboros laboros con Vogue me gustaría probarla pero yo creo que contra laboros con Vogue no vamos a ir demasiado bien bueno en cualquier caso me lo he pasado genial como siempre espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego